¡Adiós! Pedro Martínez le quiere dedicar este tema a su querida madre. Se parece a todas, pero es tan distinta. Quien no la conoce, no se la imagina. Es igual que muchas, es igual que todas. Pero tiene un arco que a mí me enamora. Las cosas simples rondan su misterio. Porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí estos brazos de ese hermoso sueño. Me cerra mis ojos y llega al cielo. Y encontré su alma desde que la quiero. Lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Esa es una rosa, pero si la explicas. Porque tiene un álbum que no tiene notas. Es una obra de arte sin ninguna copia. Y en las cosas simples rondan su misterio. Porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí sus brazos. Conocí sus brazos. Es hermoso sueño. De cerrar los ojos y llegar al cielo. Y encontré su alma desde que la quiero. Lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta.